qué tal amigos estamos nuevamente con ustedes 2024 con toda la información como hace ya 15 años material los días de semana los días viernes y sábado en los canales de la zona tenemos material que tal fernando cómo le va excelente mucho trabajo para recopilar material muchas imágenes lindas mucho mucho trabajo y muchas imágenes de calidad bueno muy bien así que el minutito nada más vamos a estar compartiendo ustedes la información que tenemos siempre los fines de semana con los canales amigos que nos repiten y también en nuestro trabajo que hacemos a través de las redes sociales y nuestra página y fue ya radio y tv ya mismo con buen material para ustedes lo vemos info ideas radio y tv 15 años al servicio de la comunicación y estamos pronto ya para comenzar está llegando la gente bueno es el comienzo de un informe que vamos a hacer durante todo este año contándole las cosas que van a suceder en cuanto a esta actividad el pueblo está de fiesta los pueblos vecinos también porque ha llegado mucha gente de otros lugares es un pueblo muy muy incluido en la zona también y eso ayuda a que estemos por acá así que el minutito nomás comienza la fiesta nosotros estamos con la camarita la cámara de fernando pereira estamos trabajando a full así que es el comienzo de estos informes que van a ver durante todo el año hasta el mes de noviembre 100 años de josé pedro barila antiguamente llamado estación corrales comenzamos la presidenta de la comisión de los festejos beatriz pereira el señor alcalde daniel huacosta el técnico de la intendencia departamental de la valleja el señor rollo que van a dar energía para hoy de mañana para hoy de mañana pero mirá que nada aquí ¿qué estás haciendo aquí? ¿vamos a hacer una tropa o no? ¿vamos a ir a tropear? ¿vamos a ir a hacer una tropa? mañana lo invito para hacer una tropa bueno, está a mí no me van a agarrar con las riendas de arrastro ¿está bien? ¿está bien? ¿anda bien? diga una cosa la china, lucas ¡bien! 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 ¡Aplausos! 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 Este momento barnada, con más de 100 años, pisado la bandera de la Policía Nacional, una historia viviente, un caballero que todavía está presente acá en nuestra ciudad, una historia muy rica para cantar. Yo llevo a hacer tu nombre de trabajo. ¿Cómo llevo a hacer tu nombre de trabajo? ¡Ah, pero ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Estás llevando conmigo, ya! ¡Agache tu peces con ella! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Para! ¡Para! ¡Bueno! ¡Gracias! Gracias. 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 Muy bien, doña Solín. Gracias. Quiero ir a acá al rato. Dos años. Un solo a nivel nacional. Movimiento, movimiento siempre más lejos. Desde esta domesticación de la voluntad, López de León se proyectó para ser el hacedor de su propio destino. Llega José Pedro Varela en los albores de 1915. Trabaja con don Constancio Casarone hasta 1917, cuando se casa con María Abrián. Podría decirse a su peripecia que desde aquí comienza efectivamente a ser su propio arquitecto. Un pequeño bar primero, luego una carnicería modesta. A esta altura, años sin frutos aparentes, le atrae la aventura andariega y se lanza a trabajar al campo abierto. De vuelta a José Pedro Varela, por un destino que él conducía, se encuentra al frente de un comercio de ramos generales. Han pasado varios años duros, rigurosos, pero de esta parte de su vida, López de León había aprendido mucho. Supo de madrugadas y soles violentos, de dolor en el cuerpo y de heridas bajo el pecho, pero fue hierro en los tiempos de metal. En José Pedro Varela, en lo suyo, aquello que había formado con trazos firmes y que resonaba sobre su cabeza. Llamándole en su periódico 870 por minuto, origen inglés, fabricado en Manchester, entre los años 1908 y 1912. Modelo HD11, diésel de cuatro tiempos. Tenemos que tener en cuenta que estos motores marcaron un antes y un después de la industria mundial. No podemos olvidarnos que tanto Crossley como los ingleses Kuffman, Cooper y el alemán Deuss, alemán, fueron los pioneros de la ingeniería mecánica. Es de tal magnitud los componentes y materiales de estos motores que hoy día la fábrica es la actual Rolls-Royce. Para los varelienses es un orgullo poder conservar esta reliquia, ya que es el impulsor de nuestra industria que sigue tan bujante como de sus inicios. Muchas gracias. 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 José Pedro Varela como el ilustre maestro, antigua estación Corrales. Mi pueblo es Corrales, Corrales es varela, porque don Zeferino nos cerró la portería. Mi pueblo está lleno de esa nostalgia, porque José María la llave tenía. Me olvidó la memoria de aquellos días, donde guardo la llave, tal vez no tenía, tal vez no sabía. Por eso mi pueblo no tiene tranquilidad. Paré la Corrales, Corrales es varela, lo dice lo que... Eddie Granja, te das cuenta que en este momento estamos haciendo algo de historia, ¿no? Es cierto, sí, 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 porque se va a abrir dentro de 25 años. ¿Cómo fue el proceso? ¿Surgió una idea de alguien? ¿Cómo fue esto, Corrales? Yo no sé de quién fue la idea exactamente, la comisión de los 100 años fue la que me pidió que le hiciera la cáfila para adentro poner un cofre, en el cual se va a poner cosas del pueblo, ¿no? Cosas que están sucediendo ahora y se van a abrir dentro de 25 años. Entonces, digo, van a tener algo de historia, van a tener guardadito ahí para las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, y esto comenzó con una idea, porque me imagino cuando dicen eso, hay que desarmarlo, hay que llevarlo al lugar. Lleva un trabajo ahí que lo vamos a ir mirando después, ¿verdad? Tenemos imágenes del primer día hasta el último día, ¿no? Tenemos imágenes, sí, sí, yo tengo guardado aquí alguna foto que saqué, algún video, te lo paso, y sí, hice el armazón primero, Rubio. Y hay unas imágenes ahí, me imagino que, una idea de qué representan, porque lo vamos a ver también, ¿no? Van a quedar ahí en la plaza para siempre, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, intentamos ser un poco, un poco que quede grabada lo que es la historia del pueblo, pero no totalmente, digo, a un nivel más universal también, ¿no? Este, porque en uno de los lados está la represa, por ejemplo, que fue una de las primeras construcciones importantes del pueblo, ¿verdad? Claro, claro. Por el tema del trabajo, claro. Y está arriba, está el sol, como que ilumina todo, como que ilumina todo. Yo me lo imagino un globo terráqueo. ¿Es una palabra en qué está? ¿En latín está eso? Está en latín. Ahí está. Ah, eso significa, sin el sol no hay arcoídeo, nada más que eso. Exactamente, exactamente. Que se puede interpretar de la forma que quieran interpretarlo, puede ser que no hay belleza, sin el sol, que no hay... Sí, sí, sí. Bueno, así que está la represa, sí, justamente. Y bueno, después todo lo otro, como decís, es parte de lo que vivimos a diario en esta ciudad, ¿no? Sí, es lo que vivimos a diario, exactamente. Hay figuras humanas, yo qué sé, hay una mujer embarazada... Tengo como una balanza aquí. Hay una balanza, una balanza que hay un plato dado vuelta también, bueno, eso para que quede libre interpretación. Claro, qué bien, ¿no? Y le cae como una gota, viste, una lágrima o algo así. Formidable. Bueno, ¿has pensado que es bueno dejar esto cuando te ofrecieron la idea de, ya te conocemos, que has hecho mucho trabajo, de dejar ese presente? Sí, sí, me encantó la idea. Digo, enseguida dije que sí, porque... Las generaciones que vienen, ¿no? Claro. Era un desafío para mí, ¿no? Porque en realidad, este, había poquito tiempo, hace un mes y poquito que lo empezamos a hacer. Y bueno, pero sí, me dediqué de lleno a eso y bueno... Bueno, la pregunta, sabemos que sos artista, sabemos que sos músico, ¿vas a poner algo ahí o no vas a contestar nada? ¿Ahí adentro? Sí, en el cofre. Y me gustaría, este, me gustaría poner alguna... Hay muchas letras por ahí, no te olvides que tenés muchas letras grabadas, escritas, que las vi en un día en un cuaderno. Sí, cierto. No estaría mal que alguien las tuviera después, ¿verdad? Digo yo, se me ocurre la idea, ¿no? Te voy a poner un compromiso ahora. Sí, estoy a contrarreloj porque terminó... Claro, pero esas letras están en una hoja de cuaderno. Y pondré las hojas, decí vos. Bueno, digo yo, porque un día me mostraste, hay unas letras hermosas, que están hechas, que nunca se grabaron, quedaron para grabarse. Claro, claro. Pero, mirá que estaría bueno, porque las generaciones que vienen van a tener una idea de cómo se hace eso, ¿no? Porque, lógicamente... Sí, sí, sí. Esperemos que surjan más artistas, que puedan escribir. Claro, también tenemos, con el grupo Iporádigo, también tenemos este... Sí, material, lógico. Material que... Que también va a haber. Eso va a estar. Pero, claro, tenés razón, hay algo que no está editado. Eso sería del artista de esto. Sí, 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 claro. Eso, nada que ver con el grupo de música, es otra cosa. Lo están abriendo, después de 25 años, cuando estén mirando este video, lo van a estar abriendo. Y... A mí me pasa lo mismo, me parece que estoy diciendo una cosa que no es real, pero es así, dentro de 25 años van a estar abriendo esto. Sí, claro. Ni siquiera sabemos si vamos a estar, obviamente, porque... Hoy estamos y no sabemos si mañana... Bueno, te dejo en un minutito para un pequeño mensaje que te salga así nomás. Para las generaciones, ¿no? Porque lo van a abrir, ¿no? Claro. Este... Bueno, lo único que les puedo decir es que... Este, bueno, que tengan en cuenta lo que se está pasando en este momento. Estoy Varela, digo, los futuros niños que hoy van a ser jóvenes o hombres grandes cuando se abra. Este... Es nada más que la intención de dejarles a ellos algo para... Para que sepan, para que sepan lo que es un poco la... La ser historia. O sea, en ese momento es un poco historia que estamos viviendo hoy, ¿no? Estamos... Entre todo el pueblo acá estamos escribiendo la historia, ¿verdad? Como anteriormente... los fundadores los primeros ciudadanos de acá de Varela ya empezaron ahora somos nosotros que lo estamos haciendo muy bien, nada más vamos a guardar este material y seguimos disfrutando en este momento 2018 de los festejos bueno Eddie, gracias por permitirme esta locura de guardar la historia no siempre a las órdenes Jorge, gracias a ti por estar siempre interesado en las cosas del pueblo y en lo que se hace acá hasta dentro de 25 años bueno, esperamos que estemos ahí chao mi pueblo es un pueblo esteño que se acurruca despacio entre las dos represas del Corrales José Pedro Varela como el ilustre maestro antigua estación Corrales mi pueblo es Corrales Corrales Varela porque don Seferino nos cerró la porte mi pueblo está lleno de esa nostalgia porque José María la llave tenía va a es una Vamos a saludar a todas las autoridades presentes, locales e instituciones, civiles y policiales que nos están acompañando en esta jornada. Con la presencia de la banda departamental de La Valleja, de los pabellones y las banderas de nuestro país, que integran los abanderados del Liceo de José Pedro Varela, de la Escuela Nº 6, del Colegio de la Presentación y de Útula Universidad del Trabajo del Uruguay, invitamos a ustedes a entonar las estrofas del himno nacional uruguayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Instituciones como Rotary con 65 años, como Club de Leones que cumplió 50 hace poquito y cuántas instituciones más que son, hacen a la vida de esta ciudad. Vaya si hay mucha gente que está atrás, que a veces no la vemos y no la nombramos, pero que luchan porque esta ciudad sigue adelante. Y voy a decir una reflexión personal. Yo, por ejemplo, no comparto. Yo no estoy de acuerdo cuando hay gente que me dice que Varela está peor. Varela no está peor. Yo mirando fotos de 40, 50 años atrás digo, Varela va para adelante y hay obras que se van a cristalizar y están nosotros poder seguir mejorando esta ciudad. Por ser hospitalario y por recibir a todos iguales. Mi pueblo es un pueblo esteño que se acurruca despacio entre las dos represas del Corrales. José Pedro Varela, como el ilustre maestro, antigua estación Corrales. Comisión de Fetejo de los Cien Años, compañeros leones, vecinos, funcionarios municipales que nos acompañan. Hoy primero estamos llevando adelante la plantación en este momento de un árbol de la especie Ibirapitá. Pero en la primera fundamentación, en el día del periodista del interior, donde hoy está participando Jorge Ibañez con sus imágenes y saludar a través de él a todos los medios de prensa del interior que, por supuesto, gracias a ello se pueden multiplicar todos estos eventos, todas las actividades que pueda tener la comunidad y en este caso en el marco de los 100 años del festejo de nuestra ciudad. En futuros días para llevar adelante la plantación en esos institutos. Así que, bueno, muchas gracias por la participación de todos y se da hasta la noche. En nombre de la Comisión de los 100 años de José Pedro Varela, agradezco al Club de Leones por este acto tan lindo y que contribuye al embellecimiento de nuestra ciudad. Esta placita todavía no la hemos entrado, pero bueno, ya antes de noviembre la vamos a entrar, si Dios quiere. La Comisión de los 100 años de edad un kilogravo aquí radio 5 un kilogravo un kilogravo un kilogravo un kilogravo un kilogravo impresionante como ves amigos televidentes del canal de CX1 Sierra Italia Jorge Ibáñez, hoy tenemos un material especial invitado por la alcaldía de nuestra ciudad aquí en Varela, La Valleja nos acercaron la idea de traer un poco de material que teníamos de esto de la comunicación, guardado en otras casas trajimos algunos equipos antiguos trajimos también algunos teléfonos de la época que guardamos mucho con mucho tesón algunos grabadores equipos de comunicación también instrumentos que son usados para reparar equipos también como generadores de señales y también trajimos como siempre que somos amantes de esto hace muchísimos años el código Morse para mostrarle a los más chicos y a los más grandes pero claro, la VD fue el manipulador electrónico las comunicaciones nuestras en Uruguay que era el telégrafo adaptado a un pequeño transmisor que también ya se los vamos a mostrar que hicimos casero con material común de los cajones que funciona en la frecuencia de este 1018 kilociclos con un receptor y bueno, nos permitió hacer bueno, un simulacro de comunicados y a los chiquitos les encantó mucho principalmente el sonido de la telégrafía del código Morse ustedes ya saben que es maravilloso y bueno, quéasis ¡Muy bien, Noelia! ¡Perfecto! ¡Excelente! Bueno, muchas gracias. Amigos de Historias de Acá y de Allá, hoy tenemos una historia diferente, historia que está generada, por decirlo así, por los límites departamentales, en el departamento de 33, pero en sí estuvo más ligada a Varela, en La Valleja, que a 33. Estamos hablando de la historia de alguien que trabajó muchísimos años en Granja Sánchez, donde estamos ahora, ya no es la misma entrada, han pasado muchísimos años, pero bueno, es el mismo lugar donde muchísimos obreros a diario llegaban hasta acá a buscar su sustento, su... bueno, la vida diaria de una familia, principalmente en Varela, venían de otros lugares también, muchísima gente, pero normalmente siempre era de la zona, muchos obreros, que Francisco Sánchez le daba su trabajo, y hoy estamos con un amigo, Joaquín Álvarez, que nos va a contar de toda su vida trabajando acá, nos va a dar un poco de historia de esa vida, de ese laburo, de ese trabajo, aquí en Granja Sánchez. Así que comenzamos, historias de acá y de allá, hoy desde un lugar diferente, pero con esas historias que son historias de vida, que en sí están enmarcadas dentro de los 100 años de José Pedro Varela, que estamos acá. Estamos con la cámara de Fernando para ustedes, comenzamos la historia. Amigos de Ideas, continuamos con las historias, estas historias que hace mucho tiempo que estamos contando ya, la ciudad está cumpliendo 100 años, este de 2018, las fiestas van a ser ahora, nomás en poquito, en noviembre, y estamos con estas historias que dejaron marcada la vida de los visitantes, los que viven acá y los que alguna vez estuvieron y se tuvieron que ir por algún momento, que están por el Uruguay o están en otros países. Dice, bueno, venimos a buscar la historia de donde muchísimas familias en ese momento, hace unos años atrás, ya 20, 30 años, era la única forma, las pocas formas que había de trabajo fuera de las empresas que estaban radicadas como industria, ¿no? Era, por decirlo así, la granja de Paquito. Investigando, encontramos a un vecino que nos cruzamos siempre y hablamos de fútbol con él, pero hoy vinimos a hablar de trabajo, así que, don Álvarez, muchas gracias por recibirnos en su casa. Un abrazo, no, no muy jovencito, no, ya tenía mis años, pero tenía 20 y pico de años y empezamos ahí a lucharla como pobres. ¿Era todo trabajo de tierra y manual? Ah, sí, todo manual. ¿Las máquinas no llegaron? No, no llegaron, no, llegaron las manos nosotros primero, de todo, de todo un pueblo, porque era todo el pueblo de acá que eran niños, eran veteranos, éramos todos a trabajar. ¿Cómo era la jornada, Álvarez? ¿Arrancaban, no sé, a las 5 de la mañana, por decir los que iban de acá, ¿no? No, a las 5, se arrancaba, en verano a las 6 de la mañana, y se, se hacían horas extras, y las 8 horas, y si querían horas extras, hacían también, 4 y 4 y esto. O sea que una persona normalmente tenía que levantarse mucho antes de las 5, porque tenía que ir hasta acá. Ah, sí, teníamos que, sí, ir. Y hablemos que no había muchos vehículos. No, 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 no había, cruzando campo, de acá cruzábamos campo. O sea que salían de acá, se presentaban, ¿cómo se distribuía? ¿Había diferentes trabajos, o ya cada día iban quedando en diferentes... No, teníamos cada día, encargado teníamos la cuadrilla. Ah, ahí está. Dice, bueno, yo, yo mi cuadrilla era plantar. Otro venía en otra cuadrilla, tenía la otra cuadrilla. Ahí está. Yo era plantar, con las máquinas, antes las máquinas, mano, no era encargado todavía. Y regaba. Ahí está. Se regaba la regada, y todo eso, y la regada era dura, porque había que estar, 16 horas, 20, había que tirar agua. Claro, o sea que ustedes, llegaban allí, desde Varela, se presentaban a un capatazo, un encargado, y allí distribuía, el trabajo del día. Sí, 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 era así, sí. ¿A pata? A pata. Con la mochilita, me imagino, con la comida al hombro. con la comida al hombro, donde tocara. ¿Dónde tocara? ¿Dónde felices cuando tenían sombra para comer o no? A veces teníamos que comer al sol. Cuando estábamos en los riesgos, nomás teníamos que hacíamos una carpita de bolsa con cuatro caños y una bolsita arriba para comer, ¿vio? Claro, en pleno verano me está hablando. Seguro. ¿Y qué siglo tenías a eso? ¿Cómo se llamaba la planta esa y qué siglo tenías? ¿Se plantaba en qué mes y se recogían? Se plantaba en diciembre. Uh, peor todavía. Sí, en diciembre estábamos regando. en octubre se empezaba a trasplantar. O sea que eso no se podía cambiar. Ah, no. Diciembre, enero y febrero estaban ahí. Ah, sí, en lo mejor estábamos. Sí, sí, iba mucha gente a pedir trabajo y eso. ni se sabe. Era de acá, era de, venía gente de 33 que me mandaba a buscar Sánchez, Paquito que me mandaba a buscar el camión y las camionetas traían. Claro, al ser manual precisaban mucho. Seguro. Y todo lento, ¿no? Porque yo me imagino plantar las dos mil plantas, dos mil hojas, dos mil plantitas todas las manos. a deditos. ¿Ah, sí? Siguiendo el agua y enterrando las plantitas. Siguiendo el agua y enterrando las plantitas. O sea que ustedes largaban el agua y iban atrás. Iba atrás la cuadrilla plantando. Demasiado fuerte, ¿no? No, era lindo. Mira que la gente quedaba contenta. No, la gente. Con 21 años sí, era lindo. Era lindo. La gente quedaba contenta, ¿vivo? Porque al menos pucheríamos todo, ¿vivo? Iba gente, me decía, niños, medianos, y gente mayor. Sí, de todo iba, de todo. ¿Y verdad que Paquito le daba trabajo a todo el mundo? A todo el mundo, sí. No, no, la verdad que sí. Se trabajaba, sí, había que trabajar, eso sí. Había que andar. No era, porque es costumbre que uno agarra y porque dice, no, y el que no lo estaba bueno, tenía que venir. Claro. Bueno, usted no, no ande, y se te venía. Así que eran 8 horas de 6 hasta que el cuerpo aguantaba. De 6, ponerle, a 10, 4 horas. Ahí está. A las 2, a las 6. Esas 4, entre esas que viste que son 4 horas que te quedan libres, ahí podía hacer hora extra vos, pero sencilla, no es como ahora que hace una hora extra y te apagas triple. O sea, sumaban una hora más. Una hora más. Contaban y no había diferencia, era justo lo que... No, no. Era duro, ¿no? No, que iba a ser, es correcto, yo qué sé, pero no podía ser duro porque mirá que iban gurises, mi gurisa creía en eso. Ahí está. Lo empecé a hacer dos horas y después me pedía que para hacer más y una vuelta. La primera vuelta que me mandé a hacer más horas era porque lo vi jugando, andaba con la cuadrilla y lo vi jugando en vez de estarle acostado en el galpón o en marcho. Tienes que... vamos a educarlo de igual. Sí, ah, sí. Y después le terminó, las horas que yo hacía las hacía él porque él era muy gurisito, lo tiramos para arriba de un trastorno de chofer. Sí. ¿Y Paquito era de estar todo el día y andar en la vuelta? No, no, Paquito iba de rato. De casualidad, no, no, No presionaba nada. Él lo encargaba. Él lo mandaba a uno y ya estaba. ¿Eso permitía que fuera ordenado? uno tenía que ordenar la cosa. Claro. Y porque uno se hacía respetar y estaba. Seguro. Con uno fue criado así al respeto y... Claro, sí, él ordenaba y ustedes... Sí, venía a las... tal cosa, tal... Así que comenzaba. ¿Y la tierra cómo la preparaban? Al trastorno. Era lo único que había una máquina para hacer la tierra. No, era la máquina después, al primero era boche. Ah, ¿le tocó en esa época? Sí, no, no, yo no agarré boche porque no me gustaba a mi toco. Pero... Estaban al lado. Sí, estaba así. Sí, yo tenía los bochejeros. A ver si se acuerda, porque, unos cuantos, ¿no? Eran, eran, la junta era, poner, que fueran para dar vuelta para hacer camisones, ponía ocho, diez juntas de boche. Yo sé que había un botrero lleno de boche, y gente especializada, porque eso creo que tiene que ser alguien que se haga entender. pero vos nomás agarrás, si tenés ganas de trabajar, le agarrás vos. Seguro, porque ellos araban, pasaban la rastra y después hacían los boche, así se hacían los boche, se hacían los lomas. Ahí está. Entonces, donde corría el agua. Donde corría el agua por las orillas. Después que la gente plantaba, vos largabas agua y ahí sí, con la mar. Agarraban la plantita una por una. ¿En qué la llevaban? ¿En una mochila? No, ¿qué? La planta, iba el mudero donde te daba un montón, lo agarraba y se me iba sacando y venía y pedías planta, ¿viste? Y entonces venía el repartidor del mudero. Me estoy pensando que había que agacharse todo el día. No se podía plantar parado, eso lo dijiste. No, no, se complicaba la espalda, ¿no? Sí, lo que pasa es que tiene mucha cintura. Claro. Porque vos te das cuenta que vas plantando y bajas, y bajas. Ese es Urca. Sí, aprendió ahí. No es Urca. ¿Se conocieron ahí o ya se conocía? No, ya no, ya se conocía. Para mi pareja. Ya eran seguros. Era difícil para la espalda, ¿no? Ah, sí. Pero yo trabajé, viste, poco, porque se trajo unos años y ya viste. Así que ya plantaban y cuánto demoraba más o menos estar produciendo quedar ahí un poco tiempo. Sí, no sé, 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 y arrancaban y arrancaban de este lado y arrancaban de este otro lado y del otro viene el otro. Entonces eran cuadrellas hacían de eso. Por eso que es tanto personal. Seguro, y se ponía, venía el bolsero con las bolsas adaptadas, viste, se hacía una bolsa, una cantidad de bolsas ahí, entonces venía dejando ahí. Seguro, entonces venía el cocedor, cocía, dejaba para atrás y el otro sacaba para afuera y después van los tractores, los chanchos, los nimogos, aquello. ¿Qué pasó cuando llegó Paquito con, ahora que estamos hablando de eso, después seguimos con los otros, cuando llegó con esos tractores raros, ¿no? Porque era como un auto. Yo cuando vine, viste, era uno. ¿No va a servir? Yo qué sé, yo cuando fui ya había uno, cuando eso. Y era lo mejor. Y era lo que había con una zorra de grande y, viste, ahí llevaba la gente de acá de la granja allá a la chacra. Hasta la hora se sale. Cuando llegaba el fin de hora, ¿qué ponía alguna bandera? ¿No había celular? No, no. Gritaba, un grito y le hacías así a la gente. Todos corriendo. Ah, sí, rumbo a la zorra. Y después que se veía, porque había que hacer ese recorrido famoso del puente ese, era un desfile como un, no sé, como una fiesta, toda la gente caminando, ¿no? Ahí se sabe, pero se venía por acá por ese puente. Sí, se veía toda la gente ahí. Seguro, era de aquí el pueblo. Y la que no, que cuando se traía 33 salía el chanchito con la zorra, allá 33 a llevarla. Qué laburo. Porque no eran muchos que tenían ni moto ni bicicleta. Sí, no, cuando eso tenías que andar a pato. No, era difícil. Tenía una moto menos y bicicleta no todos. No, no todos, no. Así que, normalmente el obrero tenía que salir con un bolsito, el bolsito y la comida. Y la comida. Porque si no, largabas a las 10 y veniste a las 10 para entrar a las 2 y venías de... Caminando. Caminando y tenías que volver caminando y tenías que estar a la hora. Entonces cada uno iba con una mochila. Hacían algún fuego o algo. así. Se armaban como alguna charla a veces de cubo, lieros. Ya, de todo. Seguro, porque no eran las horas. Seguro. ¿Se notaba más compañerismo? Uh, lejísimo, lejísimo, lejísimo. Se notaba, ¿no? Sí, estás loco, muchacho. Sí, 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 claro, ya ha cambiado mucho. uh, si volviéramos al tiempo de eso, estás loco. No había este desorden. Porque era un desorden. O sea, que ustedes allí ya eran amigos, se conocía la familia hasta cuando nacía el hijo de alguno. Ah, sí. Todo, todo. Se conocía todo, sí. O sea, ya era una familia. Seguro, nosotros. 200, 300, 100 personas. Y 310 tarjetas que hubo, no quisieran mentir. ¿Qué momento es máxima? Día a día. Día, sí. Y eso era manual. Seguro, el día que no venga, no, vamos a suponer que no iba hasta, porque yo, yo no voy, y está, fenómeno, como voy, y yo te apuntaba y el otro encargado tenía la gente y le apuntaba a él. O sea, cada uno tenía como una cuadrilla, una cuadrilla y una libreta y la tarjeta. La otra tarjeta. Apuntábamos, cuando terminamos la hora, veníamos y la traíamos al escritorio, la libreta y la tarjeta que la secretaria sacaba todo. Hablemos que eran ocho horas más una, nada más. Ah, sí, sí. No era una y media a una hora. No, 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 son ocho horas, son ocho horas. Pero, usted que estuvo ahí, ¿se veía contenta la gente cuando cobraba cada quince días o cada un mes? Ah, sí, está yo, mucha chisbida. Cuando no cobraba nada porque dejaba todo en la cantina. Porque también tenían ahí. Sí, seguro, pero comían bien la gente. ¿Retiraban cuando se venían? Seguro, venían, hacían surtidos y todo había, la carnicería, todo, todo, todo. ¿La misma empresa tenía todo? Todo estaba ahí, ahí se carneaba. ¿Puede ser que hubo una escuela ahí también? Hubo una escuela también, sí. También ahí mismo. Sí, la escuela pasamos para allí para, para el Villaco. O sea, mucha gente tenía los niños allí. Sí, 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 sí. Era un pueblo. Era un pueblito, sí. Y era normal. Ahora se realiza. Con razón, este, uno habla de Paco Sánchez y toda la gente se acuerda. no, como se dice. Que era una persona muy, muy, bueno, con eso que hizo, Qué duro. una empresa y tener todo ese trabajo muchos años duró eso, ¿no? Uff, yo me jubilé ahí. Ahí está. Ahí está. Y ya fuiste hacia el tiempo. Y ya estaba empezado, ya seguro. Qué impresionante, ¿no? Y después, te cuento, tenían allá en el 33, en el Cherval tenían también. La misma réplica. Sí, que era el Finautárselo, el hermano. Lo mismo. Sí, ya venía para acá todo. Se acercaba allá y se venía para acá y se hacía el pimentón ahí. Eso le iba a preguntar, porque ellos tenían como una maquinaria que lo preparaban y ya lo entregaban pronto a la empresa que lo exportaba. A la norte. Ahí está. O sea, ahí, aparte de esa plantación, después había toda gente que trabajaba en la maquinaria para molerlo. Sí, que tenía como harina así. sí, sí. Semilla aparte, todo. ¿Tenía olor eso, no? Porque si era pimienta. No, no, pero no es picante. No es picante. No hacía nada. Increíble, ¿no? No, no es picante, no. Seguro. Cuando venía y era picante, él traía de otro apartamento ahí que traían para, que pedían para moler ahí. Ahí sí, picaba un poco. Había esa, la chilena que le llamábamos. Pero era una añora larga, así, y la de acá, hay una redondita. Eso sí que cuando lo recogían, después lo dejaban secar, si estamos hablando. Sí, se tendía, viste, allí en frente a la entrada, había unas canchas grandes allí, y ahora son corrales. Claro, pero allí está el hormigón. Sí, hay cuatro canchas allí. hay cuatro canchas allí. ¿Todo allí? Y si llovía, no? ¿Guardar todo de vuelta? No, no, eso estaba allí, si llovía. Allí todo eso fue. Pero ahora, si estaba, media seca, se entraba, se amontonaba, y se embolsaba, y se tira para el balcón. Todo a mano. Ah, bolsas abiertas. Y sí, y unas palas grandes, unos que venían con los rastrillos, y otros con las, y echándole para unos cosas de lata que había, y entonces la bolsa salía. Por hacer una pregunta, yo quiero que la gente entienda, normalmente en cualquier trabajito había 5 o 6 personas. Ah, sí. Porque era todo manual. Todo, sí. Grupo de gente por todos lados. Por todos lados. Y los turnos, ese cabrón era todos los días, toda la noche. Sí, tres turnos. Porque si no, no rendía. No, tres turnos, sí. Porque echabas, sacabas, y estaba el fogonero que estaba, y seguro. Como le veníamos contando con Joaquín, este es el puente que efectivamente, nos contaba recién que muchísima gente venía caminando por este lugar, desde Varela, a, bueno, a trabajar diariamente, pasábamos por este puente, que se conserva, quizás ya lo hayan reparado, son muchísimos años, pero parte de su estructura está, el mismo arroyito, que es el arroyo Corrales, que en esta parte de acá de 33, acá justo donde estamos parados es el límite, acá es la valleja, hacia acá, y hacia el frente nuestro es 33. Por acá pasaban a diario cientos de personas con su bolsito, con su mochila, con su ilusión de tener un sustento diario para su familia, a esta granja de Sánchez, como nos venía contando Joaquín recién, que trabajó años ahí, a buscar su sustento a diario. Por este puente, muchas ilusiones a la mañana, y se iban a la tarde con su alegría de haber logrado un jornal más para su familia. Ahí seguimos contando la historia con Joaquín, de esta historia de, bueno, los años en Granja de Sánchez. Y después la embolsaban en alguna bolsa especial, y eso se iba, era pronto. No, se embolsaban en una bolsa de esa torrenta, ¿no? Y una bolsa en ahí por dentro, atada y muy bien cociada. Porque era un polvo, seguro, un polvo que, claro, se podía humedecer, ¿no? Lógico. Eso era la producción todos los años. Todos los años. ¡Buah! Cuando terminaba la asamble, no hay más, y tenían que empezar de vuelta a preparar la tierra. Ah, sí, otra vez la tierra. ¿Puede ser que tuviera un sistema de río ya bastante preparado, con mangueras, con cañería, y por debajo, no? Lo último, sí, pero venían los caños para salir directo, y entonces ahí tenías la llave, abría, y después revolviste por él. Pero para el momento era moderno. Ah, sí. Claro. Pero ya era de esta última. ¿Y el agua de dónde era? ¿Del arroyo? Él tenía, él tenía una represa. O sea, de algún hueco de la tierra, natural del arroyo, no llevaba el agua. Llevaba, sí. También llevaba. Sí, porque me decía que llevaba tanta agua, que eso era... Sí, pero, y no viste las represas que son. Seguro, claro. Eran, una de aquel lado de la calle, y dos aquí, contra el monte. Claro, porque el agua... Y ahí entonces, las bombas las tiraban para allá, para donde... Y allí se desparramaba. Claro, lo que me decía hoy, que tenía que ir ordenando por cada surco, y ya plantando. Seguro. El agua no lo podía pasar, cuando plantaba, mojaba. seguro, mojando. Y si no, si el agua te alcanzaba, tenías que seguir adentro del agua. Ah, no. Por eso digo, era un trabajo muy manual. Ah, sí, no, bien. Alguna gente que está aquí normalmente en la calle, trabajó ahí, nos cruzamos a diario. Ah, sí. Vos preguntarle al diariero, al diariero. ¿Le hizo una nota hace tiempo, por los 30 años de diariero? No, no sabes, sí, era mi agobatero preferido, el mejor plantador en las máquinas, esa. Sí. Él y el finado Carlito. Ramoncito Alonso. Y el finado Carlito Alonso. El que se falleció hace poquito. Era un especialista en eso. Era la junta que yo tenía. La junta, yo me sentaba al costado de la máquina, te alcanzamos con eso de la máquina, flaca. Y ahí este... Yo tenía cuatro plantadores. Cuatro plantadores y dos replantadores, porque, viste, se pierden. Ah, tiene la foto, ya. Después la vamos a mostrar la foto. Se pierden, viste, viste cómo van. Aquí, acá van. eso va avanzando. Ahí va Ramón. Este es Ramón. Claro, porque ahí va saliendo la manual. Acá, viste, y acá, acá lleva un latón cada uno, debe haber otra más clarita. Sí, después la vamos a mostrar. Entonces, viste, él saca de ahí, y porque te va pidiendo así. Entonces, él saca uno, pones una voz, y otra ya, una voz, y otra ya, y otra una voz, y yo venía de atrás y me sentaba acá en el coso este, para judiarlo, a Ramón Alonso y a Carlito Alonso, y me sentaba porque sabía que no me erraban en muda. Y venían dos atrás, por algunas que siempre, siempre que alguna, viste. Claro, sí, es difícil, eso va avanzándonos para más. De uno. No, no, eso va a medida, a medida que va el trastorno. Entonces, viste. Bueno, muy bien, y podemos hablar de algo más, porque tanta gente junta, y un país tan futbolero, estamos en el Mundial, ¿qué hacían cuando les quedaba un rato libre? ¿Los domingos trabajaban? No, Los domingos no. ¿Había algo de deporte ahí, salía algún equipo de futbol o no? Sí, teníamos la granja, teníamos la granja. Ahí está, participaban en el campeonato acá. Sí, andábamos ahí, entreverados, en los campeonatos acá, y teníamos la cancha ahí también, teníamos todo. O sea, que a veces dejaban de trabajar, Álvarez, y se iban a participar un ratito. Y no, todas las tardes, cuando no estábamos en plantación, se iban ahí. Veníamos aquí a la cancha, este lado, ahí de este lado del arroyo, ahí tenemos la cancha. Hasta que se veía. Ah, sí. El que tenía ganas, y que era jugador de la granja, tenía que salir. Venido y venido. Y Pelotemán. También jugaban a la Pelotemán. Sí, allí está la cancha también, que después se cerró. Claro, yo decía, tanta gente junta, tanta gente joven, algún deporte, tiene que haber también. Segur, tengo. Y cómo hacían los domingos, participando en el campeonato acá. O sea, que durante la semana, había muchas charlas, del partido que jugamos, el fin de semana. Ah, sí. Las horas se quedaban libres, y todo. seguro. Este. Por eso me decía hoy, que era diferente, ¿no? Ah, sí, porque. El grupo de gente, no tenías problemas con nadie. sí, eso era espectacular. Y viste, así venimos el cuadro, y estaba el técnico, y decías, técnico, los bandidos, era uno que contaba más. ¿Y colaboraba el patrón con alguien? Ah, sí, el equipo los ponía él, y todo. Le gustaba que ustedes representaban a la granja. él fue técnico, no fue el tiro, no sabía. Yo no sabía nada. Yo vi los colores, recuerdo que era verde con rojo, puede ser. Verde con rojo. ¿Era por algo de la añora, o fue casualidad? No, tal vez era por... Y era la camiseta que había. tal vez era por la añora, digo yo, porque... era verde y roja en la camiseta, era muy linda. Seguro, porque era... Capaz que después buscamos, si tienen alguna foto por ahí, de la época del fútbol, del color de la camiseta. Yo recuerdo que era roja y verde. Roja y verde, sí. Sí, lo podemos buscar ahí. Así que, esos eran los fines de semana, se jugaba el fútbol, o pelota de mano. Ah, sí. ¿Y pelota de mano tenían un equipo, o cada uno jugaba? No, no, se jugaba, se hacía un campeonato, ahí se jugaba, se hacían pareja, y para adelante. O sea, que jugaban, cuando eso, en el descanso, se jugaba. Mientras, las horas que estabas libre, te cascaban. Seguro. Tenían un taller, también ahí, donde hacían todo. Porque había una herramienta, ¿cómo era esa herramienta? El legón. Que nadie la quería, porque dice que había que trabajar muy agachado. El legón. ¿Puedo levantarme? Sí, cortamos. Bueno, mostrame a la cámara allí, ¿qué es lo que tenemos en la mano acá? Esto es el legón chico. O sea, eso también se usaba como herramienta? Es la herramienta para carpir. Ah, y para carpir, la gente, los gurises, que había muchas gurisadas, las mujeres, todo esto se ganaba en el jornal con esto. Con ese chiquito. Y los hombres también. Lo primero que empezaba, yo cuando entré, yo empecé con esto, porque me daban arte, cuando mostremos el otro, y yo le decía, al capatano, yo con eso no puedo, si yo no puedo trabajar con eso agachado. Y trabajaba con esto, y trabajaba en el montón que estaban las mujeres, y los gurises que llevan esto. Más suaves. Sí, pero después agarré el otro, más nunca lo agarré a este. A lo mejor rendía más. No, no, el rinde era lo mío, porque a mí que me interesaba el rinde, pero es más cómodo. Ahí está. O sea, que este era como para endulzarte. Sí, no, este era para las mujeres, carpir, la ñora, entonces veníamos, y después teníamos este, este sí, este rinde, y después, después, lo encantás, que te encantás con él. Y la posición esa, esto puede ser que los haya traído de los huascos allá. trajo de España. Y eso era muy usado, esa herramienta. De España, dice que sí. Se usaba para, lo trajo de allá, eso. Trajo, trajo el molde, el molde, seguro. Y aquí lo hizo. Claro, eso es lo que yo decía, lo hacían en el taller, eso. Sí, sí, ciento y pico. Eso tiene el número, todo. Ah, porque todos teníamos el número, los que trabajamos con esto. Era de, ese era el tuyo. Sí, sí. Estaba colgado ahí, y venía y lo buscaba. Sí, yo no, sí, estaba en el calpón colgado, vos venías tú, sabías dónde lo dejabas. Claro, Una forma de cuidar la herramienta. Sí, era. Ordenar. Ah, sí, sí, era para eso. Pero muy bien, bueno, así que entonces, partido de fútbol, el legón, el legón, para que vean, agacharse, porque había que agacharse, para, viste, ahí está, ahí, siempre agachado. siempre para atrás. Se paraba para mirar lejos, o disimilar un poco. Sí, siempre para mirar, y si no, ah, cuando te descansa, viste. Y la cintura se me mueva, ¿no? Sí, Sí, hasta que no se acostumbré. Ah, hay gente que nunca sintió nada, pero yo se jodió, hace cintura, que jodió la cintura. aguantaba, seguro, claro, muchas horas, ¿no? Sí, pero viste, te paraba, cuando eso fumaba, te hace tu cigarrito, conversaba. Ustedes y los capataces no presionaban tanto a la gente, que fuera normal. Vos, si, la cosa venía que, venía, hablaba, hablaba, mano a mano, y chau. Dice, mira, trabaja un poquito más, porque allá viene, me descubrí a mí. Seguro, ahí está, buena idea, eso, ¿no? Me descubrí a mí, y yo te cubro a vos, viste. Y todo el mundo contento. Todo el mundo contento. Mucha gente trabajando. Todo el mundo, vos te acostumbraba, la gente, yo siempre andaba, yo andaba siempre así, pasaba por toda la cuadrilla, y yo le hacía, cuando me venía, hacían mucho. Y yo entendía que había que. Seguro que había que ir más adelante. sí. Porque uno se acostumbra, viste. Y la gente te respondía. te responde y. Vos no me decías que después charlaban durante horas. Seguro, te aprecia. Bueno, el fútbol. Seguro, sí, te aprecia la gente, viste. Así que te queda un buen recuerdo de esa época, ¿no? Ah, sí, estás yoco, muchacho. Y normalmente te pasaba lo mismo, a las 5 ya estabas de pie. Ah, sí. Para salir, te quedás cerca, digamos, por decir algo, ¿no? Y en el barrio tuyo. Sí, de ahí vas hasta allá. Sí, cruzaba todos estos campos. Sí, 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 todos los días. Los días de lluvia hacían algo adentro. Sí, los peones viejos hacíamos, teníamos algo en el secador, siendo tiempo de secador, si no, no había nada. No se trabajaba, ese día estaba perdido. estaba perdido. Éramos por día. El invierno era duro, ¿no? Era duro, sí. Había poca entrada de dinero. Era poca entrada, sí. Seguro, los que ya tenían conocimiento podían reparar cosas. Sí, hacían unas cosas, pero estando secos, si no, era solo el taller y, y en el taller no agarrás nada. Seguro, estaba la gente. Sí, ya tenía gente especializada en eso, lógicamente, sí. ¿te acuerdas de algunos nombres, así, por decir que, de esa época, sí, pero si no te acuerdas, no importa. Compañeros de trabajo que arrancaron juntos y terminaron juntos ya. Sí, mirá, estaba, yo, te voy a decir uno que vos lo conocés, Marichal, el Eber, ese trabajó, trabajo mucho tiempo ahí. Seguro. Había uno que le decía en el clavito, ese era del taller. Ese que ha sido todo. Era el que ha sido eso. Era el que ha sido eso. Era el que ha sido simpático. El cuñado de Ramón Alonso, los aguirres, todos esos. Los aguirres son más viejos que yo en la granja, algunos de ellos, ¿no? Toda la vida. Sí. ¿Te parece que fue bueno haber llegado a ese hombre? Fue como una casualidad para la zona, que hubiera llegado a esa persona sin nada, porque yo lo que conocí fue que llegó nada. Dices que sí. Cuando vine, fue como una casualidad, como, no sé. Una cosa que mandó Dios, ¿viste? Claro, porque... Para el pueblito chico, tal, Dios quiera mande un lote de esos y que los sigamos, ¿viste? Yo no lo voy a seguir porque a mi edad no voy a seguir, pero... Emprendedor. Ahora se usa mucho la palabra emprendedor, porque él, según me contaron, no estoy seguro, empezó primero él mismo sacando piedras y haciendo un pedacito de tierra. Dice que sí. Me dijeron seguir. Y formó una empresa grande, muy conocida, porque dondequiera que ibas en el país preguntaban por la granja de Sánchez, era muy conocida. Y esa planta era de su pago, de España también. Sí, sí. y la conocía bien, seguro. Seguro. Él se vino a eso. Claro, sí, sí, una forma de ya venir con algo especial. Seguro. Bueno, Álvarez, estuvo muy buena la charla. Bueno, de las horas. Muchas gracias por todo. Y indudablemente que esto lo queríamos contar, porque somos esas lindas que tuvo Varela. Yo qué sé, para mí sí, yo no soy tampoco de acá, pero vine acá y... ¿Te dio la vida acá? Me dio la vida acá. ¿Qué te pasa? Y por mientras estoy acá. ¿Por la familia? Todo. Y mi familia... Somos... Los tres trabajaban. ¿De qué zona viniste más o menos? De 33. De 33. Ahí viniste buscando un laburito. Sí, vine. Vine a trabajar, que quedé sin trabajo y... Y... No vine a... El final, Adán Gutiérrez me trajo a mí. Y... De Albañil. Y de Albañil anduve por ahí, y después no había trabajo. Y el final, Valdomero, mi sogro, me llevó. Y me jubilé ahí. El primer día y ya quedaste ahí. Sí. No, era porque eso... Te daban 15 días nomás. Ah... Entonces yo fui. Vino a la suspensión. Bueno, y yo, ¿qué es lo que sé? No me nombraron. Y le digo... Al final, Valdomero, le digo... Y a mí no me dijeron nada. Pero muchachos, si no te nombraron, es porque estás adentro. Ah, daban como una prueba. Seguro. 15 días a prueba. Y después la quedaron. Y el que te servía, le iba dando. Porque después venía la suspensión, y se suspendía a todos, menos el que tenía el trabajo. Claro, porque... Después quedábamos los pioneros. Claro, había poco trabajo. Seguro. Unos días. Sí, un tiempo. Quedábamos unos, ponerte, ponerte unos 30, 40. Pero no era poco para el pueblo. O sea que a veces pensarás, dirá, me dio la vida. Sí, yo sí. Tranquilo. Mirá que yo esta casa, listo, estando ahí, ahí se, como vino la, esto, me inscribí, me inscribió Julio, y, viste, y me, aquí estoy, quiere decir que yo anduve bien ahí. Claro. Sí, trabajaba y hacía. Sí, venía y hacía, le pedía los sábados, libre todo, yo cumplía las viviendas, sábado y domingo, yo y la patrona. Y de lunes a viernes ya. Sí. Chao. Y pagaba algún día, pero tengo mi casa. Pagaba cuatro jornales por mes. Y bueno, y eso fue lo que te dio el retiro, tranquilo. Tranquilo. Y mirar fútbol también. Los dos. Mirar fútbol también, porque eso se gustó siempre. ¿Qué va a ser? Yo siempre voy, soy fútbol, jugador al fútbol. ¿Puede ser que un hermano tuyo jugaba al fútbol, no? Así está. ¿Había alguien jugaba al fútbol nacional o no? Sí, allí está. Ah, ahora es un fotógrafo. ¿Cómo se llama? Pedro, Pedro Álvarez Silva. Pedro Álvarez Silva, muy conocido, por supuesto. Después vamos a hacer una foto porque es importante también. El Pero. Desde chiquito ya tuvo condiciones futbolistas, ¿no? Ah, sí. Porque sabemos que algunos nosotros somos de los 25 y el cuadro nuestro era de los Álvarez Los Leitas. Algunos sobrinos acá también sabemos que de ese apellido son muy buenos también, los fueron buenos, así que hay que decir que en 33 de mi sobrino tengo a Wilson Gerardo Álvarez de la selección de 33. Ah, el pelado que le decimos. Del mismo apellido ya. La misma familia. Sí, es hijo de un hermano. Con razón le estuve viendo decir que era futbolero, Sí, era una familia. No, nosotros éramos cuatro varones y los cuatro jugábamos al fútbol. Ah, el fútbol. El más jodido era yo. Claro, como decías hoy, era una vida linda. Sí, porque nosotros íbamos al matadero allí porque teníamos el abasto cuando eso y allí juntando a Chuli y en el campo, en el campo de abasto había una cancha de fútbol las dos cosas, lo que llevábamos a la casa y el fútbol. Y frente a la casa mío era la peligrosa la que le habíamos puesto. Una cancha que había porque le había lío siempre. Siempre había lío. Como joven era divertido. Éramos gurises. Claro, muchachos. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por la nota. Indudablemente que estoy seguro que la gente que no conoció la granja nos vamos a llevar un material muy lindo que tiene en fotografías así que lo vamos a tomar esto espectacular. Eso de tres y tres si nos ponga nada por si no. Tuvimos con Álvaro, vamos a decir así, Álvaro nomás, vecino de la ciudad que trabajó años ahí en la granja Paquito y bueno, va a dar un recuerdo para la familia Paquito también y para él a quienes lo conocimos a diario siempre andaba saludando él saludaba no sabía a quién pero él saludaba toda la vida siempre andaba saludando. Volvemos con más historias en cualquier momento para Ideas TV. ¡Suscríbete! 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 Álvarez En una forma diferente va a ser un año de muchas más cosas parece que es un poquito cuando el número del año es par ¿no? como que te da un poco de entusiasmo ¿qué opinas? Es un hecho es un hecho eso bueno nada más nos vemos la semana que viene estamos preparados ya para traerles buen material hasta la semana que viene Fernando Jorge por acá muchísimas gracias gracias